Hoy Vimer no, yo no, ahora no, aquí, este piquiñín, ay, Valian, siente que guapo, bueno, a ese le cogeremos, le cogeremos, ay, Vimer, bueno, no te pongas nervios, ay, Vimer, ay, Vimer, claro, mira Valian, que guapo, Está aquí Vimer, que no tiene que actuar, que no, que tú eres más tranquilita que sí, que bonito es Valian, que ya se le va a poner, se le está curando muy bien y se va a poner todo guapo, sí, 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 muy bien, sí, Vimer, tú también, tú ahora después, tenés, ay, Vimer, que no le dejan ni beber, si es que no le dejan ni beber, Vimer, ay, qué juguetón, ay, qué juguetón, Vimer. Bueno, un poquito, mira, 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 qué juguetón, mira. ¿Tú también quieres jugar? ¿Tú también quieres jugar? Pues agárralo. ¿Tú también quieres jugar? Vimer, espérate, cariño, que le estamos haciendo a Valian. ¿Valian se llame? Sí. Vámonos. Valian. Valian, Vimer. Valian es muy listo, que antes le estaba cogiendo las salchichitas, ay. Vámonos al sol, porque no se ve nada. Vimer, espérate, cariño. ¿Qué? Muy bien. Hola, María. Hola, mamá. ¿Qué está quitado? Ah, no, no es. Muy bien, con la tita acordea, que sí, con Vimer, de aquí yo, Vía, y con todos los amiguitos, qué bien nos llevamos. Vimer, ¿no? Ahí, ala. No. A ver si te coge una chuche. Pero espérate, que se vaya el Vimer, porque si no es imposible, vamos. El otro está por ahí, la tita. Valian. Ay, qué guapísimo, por favor. Mira el rabito. Ay, mira, ay, qué rica está la salchicha, eso, sí, es, ay, qué bien. Qué bonito eres, Karim. Qué bonito, qué cariñoso. Ese podencito tan bonito, sí. Sí, ese podencito. Es un podenco muy bonito. Sí. Es un cachorrito. Es un cachorrito muy guapo. A ver lo bien que anda el nene. Venga, vamos, Valian. Muy bien. A ver si se sienta. A ti te han enseñado a sentarte, cariño. Ay, qué bonito. Venga, vamos a ver. Venga. Venga, Valian. Está mucho calor, ¿verdad, cariño? ¿No? Sí. 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 Bien, Valian. Muy bien, Valian. Muy bien. No, dime, tú ya no. Tú después, dime. A eso le gusta estar mucho con la gente, ¿eh? Sí, que no te conocíamos. Eres tú muy cariñoso. No, dime, no. No, dime, no. No, dime, no. Oye, oye, oye.